Cientos de cristianos amantes de Israel provenientes de más de 100 países se reunieron en Jerusalén el sábado por la noche para celebrar la festividad de los tabernáculos. Días atrás muchos de ellos participaron en la marcha anual por Jerusalén. Durante la semana de Sukkot, cerca de 8.000 cristianos amigos de Israel, incluidos los líderes de las comunidades cristianas evangélicas, participaron en seminarios y recorrieron los sitios sagrados para el cristianismo. El festival fue auspiciado por Malcolm Hedding, presidente de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, con asistencia del Ministerio de Turismo de Israel. Y en especial en los pueblos de los pueblos, muy difíciles de nosotros. Hasta que este momento llegamos, deberíamos ser el pecho que el pecho. Hasta que estos tiempos llegan, nos empiezan a ser el pecho y no el pecho. Y con su ayuda y su apoyo, esto es exactamente lo que vamos a ser. ¡Gracias! 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 ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!